Buenas tardes, hace algunos minutos le informábamos sobre la entrega de los restos de la pareja de payasitos a sus familiares, sin embargo acá en las afueras de la morgue del Inasif diariamente vienen muchas madres o padres de familia en búsqueda de sus hijos que se encuentran desaparecidos desde hace mucho tiempo, tal es el caso de doña María Magdalena quien se encuentra conmigo, su hijo desapareció desde hace cuatro meses y hoy cuando ella escucha la noticia de los payasitos se acerca a la morgue del Inasif para poder dar con alguna pista de su hijo, doña María coméntenos cuántos años tiene su hijo y desde hace cuánto tiempo desapareció y su nombre. Mi hijo tiene 35 años señorita y tiene cuatro meses, hoy está cumpliendo cuatro meses de desaparecido, yo ya lo busqué por todos lados señorita, yo ya lo busqué en los cárceles, ya lo busqué en los hospitales donde no lo he buscado señorita y mi hijo no aparece ni muerto ni vivo señorita y por eso es de que ahora que yo escuché toda la bulla que estaba dije yo ahora voy a lograr dije yo para poder poner esto dije yo por medio de televisión para que puedan poder ayudarme en la búsqueda de mi hijo señorita, yo estoy desesperada, yo no tengo a nadie más, más que él era el único que me ayudara conmigo señorita, así es de que yo deseo por medio de estos, de estos medios, de estos canales y por medio de ustedes señorita que pueda yo tener una respuesta de mi hijo. Señora, ¿cuándo fue la última vez que pues habló con su hijo, que se supo de él, su hijo Jorge Estuardo Ixcol Escobar? Fue por la noche anterior de que iba, de que él se iba, de que él se desapareció, una noche antes él me llamó gritando por teléfono y diciéndome mamá fíjate que ya me enviaron dos mensajes que dice que mañana me van a matar, dice que mañana me van a matar, mamá me dijo ya no te vengas de la capital, ya quedate porque me van a matar y qué casualidad que ya el siguiente día él se desaparece, desaparecido lo hicieron señorita, lo fueron a sacar a su trabajo con mentiras y ya cuando vieron de que él ya no estaba ahí pues entonces a ver dónde se lo llevaron señor, ya no estaba ahí ya, el otro día ya que yo vi ya no estaba, él ya no estaba señorita, lo desaparecieron, se lo llevaron con mentiras diciéndole que en Amatitrán iba a arreglar una moto y a las 8 y 20 le llamó el otro mecánico a él y él le respondió de que ahí lo andaban en Amatitrán, le dijo que me llevan a ver una moto, le dijo a ver una moto que va a arreglar, pero él ya no regresó señorita, así es que yo quiero que por favor por medio de estos medios puedan ayudarme a poderlo encontrar señor. Señora usted ha tenido días muy complicados, me indicaba que usted camina diariamente zona 1, zona 3, cuéntenos cómo han sido estos días, estos trayectos que le ha tocado recorrer. Ha sido fatal señorita, porque yo no tengo ayuda de nadie, yo solo paso de mi ventecita, yo vendo granizadas y ropa buscada, allá en Ciudad del Sol, en Villanueva señor, y es con lo que yo voy sobreviviendo y la ayuda que mi hijo me daba, pero ahora que ya no está mi hijo, no hay quien pueda ayudarme, yo para ver de andarlo buscando he andado caminando y caminando desde allá de la zona 1, me vengo caminando hasta acá, al Inacit, y todas mis vueltas que yo doy, yo solo las doy a pie señorita, caminando a pie señorita. Muchísimas gracias doña María Magdalena, este hombre Jorge Estuardo Ischcol, él desapareció en la zona 1 de Villanueva, en un taller mecánico, el cual era de su propiedad, a él lo llamaron porque supuestamente le solicitaban los servicios para poder reparar una motocicleta, él sale de su vivienda y ya no se supo sobre su paradero. Si usted tiene alguna información puede comunicarse a los números que aparecen en la pantalla para ayudar a doña María Magdalena y que encuentre a su hijo. En cámara, Fernando Hernández, con este reporte de regreso, Estudios Centrales. Gracias, Yensi, por trasladarnos esta información, es bastante complicada la situación que viven miles de familias que tienen a un ser querido desaparecido. A diario, como mencionaba la periodista Yensi López, llegan a las morgues del Inacit para verificar si no ha llegado su cuerpo hasta este lugar. En este caso, usted escuchaba el caso de doña María, que su hijo Jorge Eduardo Ischcol, desapareció en un sector de la zona 1 de Villanueva. Ahí tiene usted en pantalla los números de teléfono 4167-6262 y 4246-6382. Si usted ha dado caso, tiene información de don Jorge Eduardo Ischcol Escobar. Ahí tiene usted también la fotografía en pantalla, quien ha desaparecido desde hace cuatro meses y son momentos de mucha angustia que está viviendo doña María. Gracias. 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 Gracias.